Recientemente estuvimos, hace tres días, en la sede del Petro, y yo estuve comprando un Petro en el certificado de ahorro. Las noticias que le tengo son extraordinarias. Extraordinarias. Ya nuestro pueblo comienza a volcarse al ahorro en certificado de Petro. Ya nuestro pueblo comienza a participar. Es impresionante cómo se disparó la participación. Aquí tengo mi certificado de ahorro en Petro. Un Petro, y yo la próxima semana, de acuerdo a la oferta hecha, el que ahorre en Petro, de aquí al 31 de diciembre, podrá convertir su Petro ahorrado en bolívares, comprado en bolívares, lo podrá convertir en una moneda convertible, valga la expresión, la redundancia. Podrá convertirlo en criptomonedas y en monedas convertibles. Quiere decir que el Petro que yo tengo, que me compré con mis aguinaldos, invertí un mes de mis aguinaldos en Petro. Es el llamado que le hago a los pensionados, a las pensionadas, a los trabajadores, a las trabajadoras. Ahorre en Petro que le va a ir bien, porque usted ese Petro que consigue a través del certificado de aquí al 31 de diciembre lo puede convertir en dólares, en euros, en yuanes y en criptomonedas, todas las criptomonedas del mundo para, bueno, poder comprar lo que usted quiere en las navidades. Si quiere hacer un regalito, comprarlo a través de las distintas cuentas que hacen actividad comercial, no voy a nombrar ninguna, Alibaba, creo que hay una, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Usted puede pagar en yuanes, en Alibaba, compró el Petro, logró transformarlo por la vía de criptomonedas en yuanes y compra en yuanes tremendo televisor, por ejemplo, regalado, le va a salir regalado, o compra tremenda nevera, o más, que más, que más, que más, compra un carro, puede comprar lo que quiera en Petro, así que ahorre. Yo le hago un llamado a mis humildes camaradas, trabajadores, a mis compañeros de lucha, a la clase obrera, a mis iguales, a mis iguales, sí, a mis hermanos y hermanas de clase. Les hago un llamado, invierta por lo menos, por lo menos, se lo recomiendo de muy buena fe y buena voluntad. Invierta, muchachos, muchachas, no se bañan a tomar en cerveza los aguinaldos, inviértalo en Petro y póngase a trabajar en este nuevo sistema tecnológico y cuando se da cuenta, Víctor, tiene 70 dólares, ¿ah? en vez de 70 tercios. ¿Qué prefieres? ¿Ah? Las dos cosas a la vez. Vamos entonces a ahorrar en Petro. Eso va bien, va muy bien. Hay datos precisos de cómo el Petro empieza a construir su ecosistema, su ecosistema a todo nivel. El Petro, la moneda digital petrolera de Venezuela. El Petro, avanzando. Tenemos que informar mucho, bien al pueblo, compañero Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, hoy es viernes. Y Jorge Rodríguez está cumpliendo años. Amarle un aplauso a Jorge Rodríguez en el día de su cumpleaños. Y mira, lo está celebrando trabajando. Trabajando. Cuando iba saliendo de la casa le dijeron, ¿pa' dónde vas tú? Si hoy es tu cumpleaños. Y él dijo, voy al Petro. Bueno, muy bien. Igualmente esta semana estuvimos haciendo el seguimiento al plan de ahorro en oro. Eso ha ido también avanzando. Solo Venezuela tiene un plan de ahorro en oro. Solo Venezuela, compañero. El oro no se deprecia. El oro es oro. Si te compras su lingotico, invierte en su certificado de ahorro en oro. Ese oro le va a valer lo que le tiene que valer en enero, en febrero, en marzo, en abril, en julio. Todo el año 2019 que ya se anuncia. Temprano se anuncia, en el año 2019. El plan de ahorro en oro. También le hago un llamado a todos los trabajadores que están a punto de cobrar ahora, esta semana que viene, la otra parte de las utilidades llamadas aguinaldos. Y luego seguramente finales de noviembre, el resto de los aguinaldos. Y así, bueno, hay una programación. Cada organismo público tiene su programación. Cada empresa privada tiene su programación. Lo cierto es que la gente está cobrando en soberano sus aguinaldos. No, inviértalo, inviértalo. Cree en la palabra que... Mire, se va a sorprender. No puedo decir más todavía. No puedo adelantar más nada. Pero míreme a los ojos. Se van a sorprender de los grandes beneficios. Y sé por qué se los digo. Inviertan en oro. Inviertan en petro sus ahorros, sus churupitos. Y le van a rendir, le van a rendir ampliamente. Así que, bueno, le pido al equipo económico, compañero vicepresidente de Economía, compañeros ministros, hagan su mejor y mayor esfuerzo para informar, para motivar y para incorporar a nuestro pueblo al plan de ahorro. Sí, en tiempos complejos, en tiempos de lucha, en tiempos de recuperación económica, en tiempos de esperanza, siempre ahorrar es bueno. Siempre ahorrar será una ventaja. Invito a todo el mundo al ahorro.